Esta es la banda más loca que hay, esta es la banda libre y loco, la que se mueve de la cabeza, se mueve para allá, se mueve para acá. Esta es la banda más loca que hay, esta es la banda libre y loco, la que se mueve de la cabeza, se mueve para allá, se mueve para acá. Esta es la banda más loca que hay Esta es la banda libres y locos La que se mueve de la cabeza Se mueve padre, se mueve padre